¿Estás a chingar a su madre, güerita? Ah, güerita, defiéndete. Defiéndete, güerita. Están diciendo de todo, hija. No dices nada. El día de hoy, en la casa de los famosos, Robi menciona Alana se tiene que defender porque nunca hace nada y a pesar de que viene Dibasa la llama misógina, no le dice nada y además de esto, no es la primera vez que la están criticando y tachando por lo cual menciona Ay, la güerita no se defiende ya tiene que hacerlo porque si no, nosotros la vamos a tener que defender valga la redundancia aquí ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que están atacando a Alana de una forma muy directa. ¿El qué? El estarse burlando de ella en cuanto a la cocina tu comida no rinde danos de comer rápido despiértete temprano no me importa si no te has bañado cocina, no me importa si no tienes tiempo para hacer tus cosas cocina y como Ay, extraño a Mariana Ay, esto vamos a comer Bueno, como te menciono Robi quiere que se defiendan de Dibasa pero aquí ella se tendría que defender de todo no solamente de un grupo ¿Por qué? porque es algo injusto lo que le hacen a Alana por un lado los del cuarto tierra la atacan ok pero por el otro lado su cuarto su familia Fu-Awa la ataca más directamente como lo mencionó ayer Sofi Fu-Awa no mete las manos por Alana en la cocina y menciona valga la redundancia exactamente dice lo mismo Sofi ayer en la gala además de esto lo que es Guti menciona que el día de mañana él era de comer para que vean que Alana no está sola porque hoy la sometieron a dejarla pues cocinar hasta las 4 de la tarde por lo cual eso le molestó a ellos ya que comieron muy tarde además de esto Melaza dijo pero se debería despertar más temprano que se despierta a las 9 para que haga de comer y le gane antes la cocina a los demás como te menciono pues aquí yo creo que tendrían que ser más racionales todos y defender desde una postura que Alana sepa lo que le conviene a ella y lo que le favorece pero también a veces es insólito ya que una persona no se puede estar defendiendo toda la vida si está criticando a la gente si está creándole falsas difamaciones también pero se entiende el porqué ya que vimos la película de literalmente que Alana no se lava las manos y vimos como ayer estaba haciendo una campaña con Bebeshita atacando a Ariana diciendo que no se bañaba así que como dicen unas por otras pues no tiene que ser correcta supongo en todo si se quiere defender no tiene que andar dando comentarios negativos sino sus argumentos de defensa quedan invalidados porque evidentemente habla mal de otras personas así que bueno esto de Alana esto es una lista de hecho si ponemos en la lista primero esta Bebeshita con el asunto de Rome desde ahí se fue implicada todos los asuntos de Alana al punto de que ahora es conocida como la chacha de la casa y bueno quien diría que la Master Chet Tot Chet estuviera así ya que Alana ganó Master Chet Junior en la primera edición y Tot Chet 2 en su segunda edición por lo cual Alana si se lleva récords en cuanto a cocina pero en cuanto a Didna y poder defenderse pues todavía le falta mucho y es por lo menos de la edad de 20 años falta mucho por vivir y pues se enfrenta a gente ya bien grande o sea literal hay muchas cosas pero a veces el respeto no tiene una edad siempre el respeto te lo enseñan desde niño así que bueno valga la redundancia veremos si sucede algo y que Robby y los demás no se guardan la lengua definete Alana pero pues también coopere así que recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video